Y bueno, sí, sacar estos dos premios en el Bicentenario es algo muy especial. Yo soy media emotiva y bueno, es algo doblemente movilizador porque es un año muy especial el Bicentenario. Así que bueno, en sociedad con Héctor Mario Yeravide y Moremle, la gran campeón hembra y en sociedad con Luciano Macarón y Cantarelli, el reservado gran campeón macho, la Dolores. Yo recuerdo haberte entrevistado hace un tiempo cuando se empezaban a preparar esta celebración por los 200 años así que bueno, en definitiva es un reconocimiento también al trabajo que se viene haciendo desde ese entonces. O sea, me decís que te emociona, pero bueno, es fruto también de todo el trabajo que vienen realizando, ¿no es cierto? Sí, nos encontramos en el IPCBA cuando se hizo el anuncio de los festejos del Bicentenario. Así que esto es un poco la culminación y estar en la pista de Palermo con esto realmente es doblemente emotivo. Bueno, hablando de Palermo justamente, que le quedan pocos días, va llegando a su fin, pero podemos llegar a hacer un balance también. ¿Cómo lo han vivido ustedes esta Gran Expo 2023? Lo vivimos muy bien. ¿Por qué? Porque estuvimos con casi 100 animales en la pista. Todos, todos los criadores hicieron un gran esfuerzo, todos los expositores, para alcanzar ese número que es realmente muy, muy, muy relevante. Así que bueno, con un festejo, ya solamente por tener ese número de animales, es realmente algo logrado por el gran trabajo realizado por todos. Por último, ¿qué es lo que les depara el futuro de ahora en más? Y bueno, seguir luchando, mantener este lugar que se ha ganado la raza nuevamente, la raza madre y nos da más empuje todavía para mantenerlo y para seguir adelante y para seguir avanzando. Bueno, Dolores, como siempre un gusto y a seguir disfrutando de lo que queda en la noche. Gracias, gracias chicos.